muy buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores hoy estaremos hablando sobre los pagos a los nuevos beneficiarios pero también con respeto algunas situaciones que se han estado dando para todos los beneficiarios no solamente los beneficiarios nuevos sino también beneficiarios viejos pero antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que lleguen todas las notificaciones también denle me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocarme pues sin más preámbulo vamos a comenzar de manera inmediata miren quiero que sepan que los beneficiarios los últimos beneficiarios que recibieron su tarjeta verdad y que no han recibido pago ni en enero digo ni en diciembre ni en noviembre le toca su primer su primer cobro ahora en enero así que ten pendiente en la plataforma de a descendir ahora bien tienen que saber algunas cosas al beneficiario de esto que ya le pusieron la comida en diciembre pero lamentablemente el caso cuando fueron a consumir le dijeron fondo insuficiente pero no fue porque no le autorizaron los pagos fue porque su primer pago fue su traído existe la posibilidad que muchos de estos beneficiarios también que van a cobrar ahora en o no que van a cobrar que le van a a depositar su compra por primera vez en enero existe la posibilidad de que su primer compra también sea su traída comprende como usted se da cuenta de todo eso en la plataforma de ades en línea en la parte donde dice crédito transacciones que es donde sea que se reflejan las autorizaciones es lamentablemente el caso que ya no se puede haber como como antes la parte de débito de crédito débito que si se podía ver donde era consumida la compra la compra y si a ustedes su traía su compra usted podía ver que había sido su traída ya no se puede ver lamentablemente el caso pero de todo modo esté atento comprende esté atento porque si le autorizan el pago ahora en enero ya su tarjeta estaría activa para consumir es posible que cita la posibilidad de que esas tarjetas principalmente la nueva que les traen los primero o pago o sea que los beneficiarios no pueden consumir que dice fondo insuficiente aún siendo autorizado existe la posibilidad de que esa tarjeta esté en clonada y nunca oigan bien oigan bien para que no diga que no se lo dije posiblemente la tarjeta suya usted nunca logre cobrar con esa tarjeta si bien en clonada no y yo le pregunto a ustedes me gustaría que ustedes me lo dejen en los comentarios si una tarjeta la entrega nueva y el beneficiario no la puede consumir nuevecita y usted llama pregúntele otra cosa es que cuando usted vaya a hacer la reclamación pregúntele a usted que no pudo consumir y esto no solamente va para los beneficiarios nuevos también va para los beneficiarios viejos si usted tuvo problemas de pago usted tiene que hacer una reclamación de manera automática ya sea vía teléfono o yendo a la oficina pero pregúntele a ellos revise a ver si fue consumida pregúntele a ellos comprende y si dice que fue consumida esa tarjeta no sirve una tarjeta clonada no sirve solicita el cambio de manera no pierda tiempo porque nunca va a cobrar comprende por eso es por eso es señores que mucha gente tiene 4 5 y 6 meses que no cobra pero solamente aquellos que le autorizan los pagos y no pueden cobrar y porque su tarjeta está clonada recuerden que yo en diversos vídeos anteriormente le dije que habían personas que le entregaban la tarjeta y en la administradora de sus sitios sociales decían que todo estaba bien que fuera y cobrar y nunca podían cobrar y luego se daban cuenta que esa tarjeta no servía pero no era que no servía era que estaban clonada entonces una tarjeta está clonada usted tiene que buscar los medios a través de las diferentes oficinas de que le hagan el cambio de esa tarjeta porque no sirve valga la redundancia señores esto está llenando esto está afectando mucho la población está afectando demasiado la población beneficiaria del programa supérate no solamente están sustrayendo la comida están sustrayendo los demás subsidios también nunca se había visto una situación como esta y no creo como le dije anteriormente no creo que esto pare porque el perro que come huevo usted le puede quemar el hocico y sigue comiendo huevo yo le dije cual era la única manera comprende porque la situación que está sucediendo ahí yo le dije desde donde viene comprende y mientras estén ahí van a seguir lucrándose y lamentablemente el caso estamos hablando que a las personas que le están sustrayendo los fondos son personas mayores de edad son madres solteras personas que no pueden trabajar son gente que son muy necesitadas que a pesar de que para mucha gente eso no sea mucho y no sea suficiente pero para otros hacen algunas cosas porque como por ejemplo ustedes vieron un comentario en la transmisión de esta mañana una señora una envejeciente que tiene la comida tiene bono gas y tiene el envejeciente cuando ella compra esos tres subsidios juntos el gas ¿verdad? dos galones tres galones y pico de gas que son los 470 pesos ella hace algo más la comida y el envejeciente juntos son 600 o 400 el envejeciente más 1650 pesos estaríamos hablando de dos mil y pico de pesos una comprita de dos mil y pico de pesos que tal vez para usted no sea mucho para mí tampoco pero para mucha gente esto sería como una Coca-Cola en el desierto una gran ayuda entonces como puede ser que esa persona que son tan necesitadas señores le estén sustrayendo los fondos y que y no sabemos cuando esta situación va a terminar porque no tiene cuando acabar solamente y le he dicho solamente usted y yo podemos decidir al final no podemos permitir que las personas que están dirigiendo esos departamentos continúen ahí y usted sabe cómo sacarlo de ahí entonces señores por acá tenemos les recuerdo que tenemos los productos de Araceli que les soltamos que utilicen los productos de Araceli que tienen una crema que una crema blanqueadora hecho con ingredientes 100% naturales ¿verdad? elimina las manchas los barros y las epinillas y digan y quiero que sepan una cosa en menos de una semana usted estará viendo los resultados si usa la crema Araceli pero Araceli no solamente tiene la crema sino que tiene un jabón para lavarse la cara y un protector solar llámela el número de pantalla el número está en pantalla para que usted se comunique con ella porque ella hace envío a nivel nacional y esta crema se adapta a su bolsillo porque viene a diferentes tamaños ahora mire también ese gotero ese gotero que usted ve en pantalla es un acerte que que ayuda con el crecimiento del pelo y es anticaída así que ya ustedes saben señores para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes vamos a ver si se puede hacer una transmisión en vivo y a la noche dependiendo a las 8 de la noche vamos a ver si se puede hacer una transmisión porque vemos que hay mucha gente que necesita que le leamos su comentario pero si no si no ustedes me si no vamos a subir de todo modo un video grabado dependiendo la calidad del internet chao se les quiere mucho y hasta la próxima mi gente